Pues esta semana se viralizó un video muy inspirador, muy inspirador, ¿eh? El del tanque, muy inspirador el de los rateros de Cartagena de... ¡Órale, hijo de tu pinche! El ratero, ¿se acuerda de ese video? No, 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 otro, Cristian. Este es inspirador, en serio, la violencia no inspira. La violencia no inspira, la violencia no es entrañable, ve cómo está el país. Pero un video más bien entrañable que sin duda se volverá un clásico de la viralización de videos. Este año... No, 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 Cristian, no te preocupes, ya lo tengo ahí. Este año de viralización de muchos sentidos, Manolo, este de 2020, pero de videos, no de bichos. Más bien viralización de videos, no de bichos, en México. Hagan de cuenta que en Tlaxcala, saludos, saludos a Tlaxcala, muchas gracias, muchas gracias por vernos a todos ahí en Tlaxcala. Bueno, el caso es que iban unos chavos, iban unos chavos en un vehículo, y la policía danesa de Tlaxcala, que hay que cerrar, la policía danesa, la policía danesa de Tlaxcala. No estamos acostumbrados. No, pues no estamos acostumbrados, pero hay que irnos. Señora, váyase ya acostumbrando, ¿no? Así este, que en el Estado de México lo para un policía danés. No se saque de onda. Iba a decir una grosería ahorita. No se saque de onda. No se saque de onda. Tlaxcala es parte de que ya somos Dinamarca. Bueno, porque Tlaxcala también es Dinamarca. Claro. Tlaxcala también es Dinamarca, ¿cómo no? La orilla. Por supuesto, ¿eh? En México, sí, es la orilla. ¿Cuál orilla, hermano? Está en el centro, en el corazón de la República Mexicana. Pásenle un mapa al Baby Face, ¿no? Está en la orilla, allá entre Sonora y Campeche. Entre Sonora y Campeche, ahí al ladito de Baja California del oeste. ¿Qué pasó, Baby Face? ¿Qué pasó? Está en la orilla. Ah, de Dinamarca. Ah, uy, perdón. Bueno, el caso, mi Baby Face, es que van estos chavos en su coche, ahí en Tlaxcala, Dinamarca, y ya sabe, hay elementos policíacos mexicodaneses que detienen gente. Algunos lo hacen por rutina, ¿no? Algunos lo hacen por rutina. Muchos abogados dicen, oye, a mí no me pueden detener, es violatorio de mis garantías, esto de los retenes es violatorio por donde lo veas. Pero bueno, hay quienes lo hacen por rutina, porque a lo mejor hay un operativo y están buscando, pues, algunas personas, algún coche, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Otros lo hacen por prejuicio, Baby Face, porque por tu color de piel, por tu manera de hablar, por la manera en que te vistes, por la manera, por el color de tu coche y por la criminalización automática que para algunos es costumbre o simple y llanamente, este, digamos ya en automático, este, te detienen por, nada más por querer morder, ¿no? Pero en contraste hay otros elementos policíacos que lo hacen, insisto, cumpliendo su trabajo y son muy respetuosos, oiga, perdón que la moleste, este, enséñenme sus documentos, mire, no pasa nada, nada más estamos en un operativo, adelante, que son los menos desafortunadamente, pero, 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 bueno, los hay, ¿no? Sin embargo, a estos chavos, pues, les tocó unos elementos que los detuvieron, los detienen y los empiezan a interrogar, les piden sus identificaciones, señora. Entonces, los chavos, que son los que aparecen ahí, este, pues, les piden sus identificaciones, los chavos dicen, sí, cómo no, pues, aquí está mi identificación. Oye, pues, ¿cómo te llamas, no? Pues, aquí está mi nombre, oye, ¿dónde vienes, a dónde vas? ¿Y ese coche dónde salió? ¿Ustedes a qué se dedican? No, pues, nosotros somos artistas. ¡Mamé! ¿Dame eso, verdad? Dísele yo. Me llamo Emilio. Dice, no, exacto. Soy César Dí. Ah, este, ¿cómo? ¿Y cómo te llama, cómo se llama tu grupo? Los daneses. Ah, sí. No, el caso es que ahí los tienen un rato, potro, cuando de repente, pues, uno de ellos ya está artistas al fin de cuentas. O sea, porque cuando dicen, somos artistas, pues, no, igual y no les creían. No, 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 mara de pamar, ¿no? ¿Cómo que artista? No, ¿en serio? A ver, espéranos, estamos ahí credenciales, ya saben. 34, 24, tengo un tal Rivas, que tienes ahí en la base de datos. Y no encontraba nada de los chavos, ¿no? Entonces los chavos, pues, ya ahí pagados en la banqueta. Ah, ya sí, tengo que seguir siendo artista, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿no? El caso es que uno de ellos decidió, de verdad, que eso es lo que le hace falta al país. Romper este círculo de tensión, estos círculos de tensión que tenemos todos los días, en las calles, entre nosotros, y optó no por la violencia, porque regularmente también los ciudadanos reaccionamos, ¡órale, ya, dame mi credencial! Y también con lenguaje ofensivo, con lenguaje discriminador contra los oficiales, porque también los ciudadanos somos así con los oficiales. Somos discriminadores con ellos, somos prejuiciosos, ¿no? Los estigmatizamos, ¡órale, ya dame mi credencial! Ya ves que no tengo nada, ¿no? Yo te pago. ¡Socaron la Sor Juana! ¿Eh? ¡Socaron la Sor Juana, ¿no? ¡Órale, pues ahí tienes la Sor Juana! Y, ah, no, este ya es Diego Rivera, ¡órale! Porque ya ni sabes, ya, ya ni sabes ni cuál es el personaje que está en el billete, y, ¿no? ¿Sí o no? Ahí te paga el oso yogui, ah, no, este es el del turista, entonces te lo guardas, pero ya no sabes ni qué billete traes, hermano, ¿no? El caso es que uno de estos chavos comienza a romper ese círculo de tensión y de confrontación, no opta por la violencia, no opta por la confrontación y con la insistencia de su inocencia lo hace a las buenas y no a las malas de la siguiente manera, optó por el arte urbano, porque sí, eran artistas, verdaderos artistas, y entre que estaban buscando, les digo, lo de la identificación, uno de ellos optó por las rimas, y vean esta escena de colección. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven? ¡Aplausos a estos señores! El caso es que el detenido, como pudieron ver, no estaba solo. No estaba solo. Sus compas también eran artistas y entraron al quite. ¡Qué chulada! O sea, a ver, señora, señor, perdón que me emociona, pero a veces perdemos esa capacidad de sorprendernos de estos detalles. Vivimos en un país donde hemos escuchado historias de policías que desaparecen jóvenes. Vivimos en un país en donde policías secuestran jóvenes y los entregan al crimen organizado. Y estamos aquí presenciando una escena en Tlaxcala de unos chavos que dicen, a ver, no traemos nada. Entiendo que a lo mejor pienses por mi manera de vestir, o sea, que estoy en malos pasos, pero no. Optan por el arte. Los policías son sensibles. Se quedan ahí a escucharlos, a disfrutarlos, a admirarlos. No, vean, o sea, vean las caras de los policías, ¿no? Digo, para nuestros connacionales que nos ven en Dinamarca. Este, ¿esto es lo que llamamos en México juicios orales? ¿No? ¿O no, muchachos? Miren. O sea, ya, 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 o sea, el interrogatorio se volvió en el que te voy a responder con arte, hermano. Te voy a responder con lo que me gusta hacer, con lo que amo, que es rapear, ¿no? Es más, los policías dijeron... No, pareja, pues ni se les entiende, pero... Pero se ve que saben lo que dicen, ¿no? O se ve que sí tienen talento, pareja. Sí tienen talento. En realidad tú puedes ser mi pareja, pásale, porque parece que traes tu metralleta. No, pues este, ya nos marearon, pareja. Están muy altos. Están muy altos, ¿no, pareja? Están muy altos. Este, no, pues ya nos marearon, pareja. Yo creo que quedan en libertad, ¿cómo ves? Muy bien, pareja. A ver, a ver, échense un remate. ¡Y se fueron! ¡Y se fueron! ¡Aplausos! ¡Qué maravilla de escena en Tlaxcala! ¡Qué buen arte callejero en Tlaxcala! ¡Qué buen arte callejero en Tlaxcala! Ojalá y se repitan estas escenas por toda la República de Dinamarca y de México. Que esto de verdad sea parte de nuestra cotidianidad, ¿no? ¡Qué bueno! O sea, yo me imagino a los policías regresando allá a la comisaría, ¿no? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo les fue hoy? Pues nada, pareja. Resulta que encontramos unos chavos y no los detuvimos porque nos convencieron. Ah, me encuentro así de... ¡Órale! Y buena onda todos en la comisaría, ¿no? Ahorita vengo, voy al baño y ahí todos ya rapeando por loco. Yo ya no acepto mordidas porque siento... No, ya sí. Muy bonito. ¡Qué bueno, la verdad! Con ciudadanos de Dinamarca, digo, para que se vayan acostumbrando al Mexican Style, no quiero criminalizar a estos jóvenes. Y obviamente guardando proporciones y con todo respeto, como dice el clásico, así es como la justicia mexicana soluciona los juicios, hermano. Ahí tienen a Emilio L., Emilio Z., ahí tienen a Javier D., ¿no? ¿Quieres cantar? Pues juguemos a cantar, ¿no? Tú me cuentas todo lo que sabes, embarras a quienes tengas que embarrar, yo te doy el chance de ser testigo colaborador. No digo, guardando proporciones, no quiero comparar a nuestros amigos de Tlaxcala con estos especímenes, ¿no? Pero te grabamos un disco judicial, ¿no? Y quedas en libertad. Y se van. Y te vas, ¿no? Eso es lo que yo llamo el respeto al debido proceso musical. Los periódicos.